Hermanos y hermanas, hemos apenas rezado a la Virgen María. Esta semana, la ciudad que lleva su nombre, Mariupol, se ha convertido en una ciudad mártir de la guerra desastrosa que está devastando Ucrania. Ante la barbarie del asesinato de niños, de inocentes y de civiles indefensos, no existen razones estratégicas que lo justifiquen. Se tiene que cesar esta agresión armada antes de que se llenen las ciudades y los cementerios. Con la mano en el corazón, uno mi voz a la de la gente común que implora el fin de la guerra. En nombre de Dios, que se escuche el grito de quien sufre y que se ponga fin a los bombardeos y a los ataques, que se apunte decididamente a los negociados y que los corredores humanitarios sean efectivos y seguros. En nombre de Dios, les pido, detengan esta masacre. Quisiera una vez más exhortar a la acogida de tantos refugiados, entre los cuales está en el presente Cristo y agradecer por la gran red de solidaridad que se ha formado. Pido a todas las comunidades diocesanas y religiosas que incrementen los momentos de oración por la paz, incrementar los momentos de oración por la paz. El Dios es, nuestro Dios es el Dios de la paz y no de la guerra. Quien apoya la violencia ne profana su nombre. Y ahora oremos en silencio por quienes están sufriendo y para que Dios convierta el corazón a una firme voluntad de paz. Saludos a todos ustedes, romanos y peregrinos que han llegado desde Italia y de otros países. En particular, saludo a los fieles de la diócesis de Nápoles, Pianura, Florencia y Camiñano, como también a la delegación del movimiento no violento. A todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con este acostumbrado saludo dominical concluye el ángelus de este segundo domingo de cuaresma en el cual el Papa ha hecho un nuevo llamamiento para que se detengue la guerra, para que termine esta masacre, ha dicho el Santo Padre en sus palabras después del ángelus, invitando sobre todo a los responsables y a la comunidad internacional a poder tomar el camino del diálogo, de la negociación y sobre todo de la paz. A nombre de Renato Martínez y a todos los integrantes de Vatican News les agradecemos por haber estado con nosotros. Les deseamos que pasen un buen domingo y los invitamos a seguir en sintonía de nuestros programas a través de nuestro portal vaticannews.va A todos un buen domingo. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo.